con su hija y con Griselda de la mano, te vamos a contar cómo se gestó esa foto que fue ayer a la tarde, tarde de domingo en familia, para tratar de descomprimir esta situación, para tratar de que los medios cada uno tengan algo para contar, así que te vamos a contar todo. Compañeros, sorprendidos, sé que todos tienen mucha información, no vamos a alargar todo ahora, yo voy a introducir otro tema que tiene que ver con celos profesionales. Celos profesionales, te lo voy a ir contando en un rato, celos profesionales, esa foto que estamos viendo, podemos contar un poquito cómo se gestó esta foto, ¿no? Sí, básicamente fue una suerte de falso afano consensuado con los distintos medios, sobre todo los medios gráficos, portales digitales, bueno, tiene que ver con evitar el asedio, las guardias periodísticas en lugares de trabajo, y dar una imagen de familia unida, de priorización de la niña de Margarita, que tiene cuatro años, más allá de la decisión de la separación, ¿no? Me parece que está bueno haber descomprimido con una foto. Lo del comunicado, si quieren lo charlamos, un poco frío, un poco acético, escrito en primera persona por la jefa de prensa de Artear, el 13 y Polka Producciones, a mí me parece que estuvo bien que pusieran una palabra, a mi gusto debieron firmarlo ellos, pero bueno, es discutible, es casi hacer semántica. No estamos acostumbrados a comunicación de prensa cuando hay una separación, es muy americano, le mando un beso enorme a Vanessa Baffaro, que estaba de vacaciones, y tuvo que hacer esto desde sus vacaciones. La tenía escrita desde junio, tenía que hacerle sem nada más. Ahora, y ahora que no me queda claro con esta foto, con que ellos hayan brindado esta foto para levantar la guardia periodística, ellos saben tanto como nosotros que no levantan la guardia periodística con esto, de hecho, hoy Griselda fue a trabajar, está grabando, y tenía cientos de fotos. Y las fotos separados hoy en día, chicos, la verdad que las fotos separadas, no es juntos. Sí, separados o con terceros, no la van a encontrar todavía esa foto. Bueno, o con terceros, tenés razón, te digo, juntos no sirve, porque la foto la confunde. Perdón, esa foto es de un cinismo absoluto. No, no, no. Esa foto es de un cinismo superlativo, es una foto de decir, está todo bien, acá no ha pasado nada. Viste esas parejas que te dicen, nos separamos en buenos términos, nos amamos más que antes. Si te amás más que antes, no te separás. Pero acá hay de terceros en discordia, de crisis irremontable, de discusiones que llegaban a extremos. ¿Y si no por qué se van a separar, Marina? Más malo que está todo eso. Pero eso es civilidad, cuando tenés hijos eso es civilidad. A mí me parece que ese mensaje está bueno. A mí me parece que confunde. Si mandás un comunicado y después de la foto, confunde. ¿Estás separado o no está? A mí me pasó, sabiendo el caso, y digo, ¿cómo? Hay un comunicado que confirma. Y después está la foto de la familia feliz. Yo lo que me parece, y un poco para contrarrestar lo que dice Tartu, es que creo que ellos lo tienen tan masticado hace tantos meses, que tal vez están en el momento civilizado. ¿Lo tienen masticado? Yo por lo que sé... Masticar que después te vamos a dar detalles. Yo por lo que sé, sí, lo tienen masticado. A mí, lo que me cuentan un poco, igual todos tenemos, y también hay quien te la cuenta y para qué te la cuenta. También acá hay quien habla de una guerra de canales. También hay una guerra de canales que algún canal filtra alguna información por estar en conflicto con el otro canal. También se mete en el medio eso que mucho de la data que sale de adentro de Nina es como a propósito solamente para molestar al 13. Es lo que dice alguna gente. Y yo te pregunto, ¿teníamos tan clara la separación o lo que teníamos era lo colateral? Si había o no terceros, si había o no guerra de egos. Porque digo, yo primero no le quiero restar el mérito al que publicó la primicia, que es Exitoina. Porque, viste, ahora es lo que todos sabían. No, 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 pero nadie se animó. No, lo publicaron ellos. Como decíamos la otra vez con lo de la Nata, digamos. Primicia, primicia publicada. Claro, la posibilidad de una desmentida que no ocurrió, pero podría haber ocurrido. Primicia, listo. Bueno, si todos lo sabían antes, lo hubieran puesto, señores. Exacto, sí, sí, sí. Yo creo, por lo menos lo que yo tenía, era más lo colateral que la idea de una separación consumada. Pero bueno, no sé, ustedes ya lo sabían lo de la separación consumada. No, yo insisto, digo, y coincido con lo que dice Marina, que es lo que otra vez decía Rial con el tema Granata. La primicia es cuando se publica o cuando alguien la dice. En el caso mío, me pasó con Rodrigo, con Lucich. Yo insisto con un tema. No hay que chequear más, señores. Entonces, dejemos de chequear, por lo menos durante dos años. ¿Qué quieres decir? Porque hace más o menos tres meses, tengo después, si quieren, voy a mostrar el chat, Rodrigo se comunica con Griselda contándole este rumor de separación de ellos. Y ella contesta de una manera como un chiste. Son rumores, rumores. Dicen, después si querés te lo muestro. Poné la musiquita de Monty, le pone, como chiste. Pero no dice, no, no estamos, no es terminante en su desmentida. Pero bueno, también uno en ese momento eligió creer y también se tiene que hacer cargo de eso. Si uno creyó, está perfecto. Pero digo, tal vez cuando vas a las fuentes y preguntas, y en estos temas tan delicados, que hay una familia, es una pareja muy querida, hay que decirlo. Es una pareja, pero que también hay algo de lo que dice el comunicado, que después lo vamos a repasar, que me parece que tiene que ver. Van por caminos separados. Y eso tiene que ver con lo que yo tengo para agregarle acá, que mis compañeros tienen muchísimo, pero es un tema de celos profesionales y distintos crecimientos. Y un lugar para Griselda Siciliani y otro lugar para Adrián Suar en este momento. Pero bueno, todos tenemos mucho y te vamos a contar lo que nadie te puede contar. Con respeto, atrás hay una familia, lo sabemos.